El grupo de Rock Molotov regresa a sus orígenes con su más reciente material discográfico El Desconecte dentro del formato MTV Unplugged, y que saldrá al mercado este viernes, pero antes se estrenará esta noche en ese canal musical. En conferencia de prensa, los integrantes de la banda, Tito, Miki, Randy y Paco, recibieron de MTV un emblemático regalo, una fotografía de ellos bajo la técnica de óleo. Los músicos reconocieron que este formato Unplugged además de obligarlos a retomar sus orígenes, los involucró mucho más con instrumentos acústicos, fue como regresar a la raíz de cuando nos juntábamos en el garaje para ensayar nuestras primeras rolas, que todo era acústico, fue un regreso a tocar de nuevo con mayor compromiso. Molotov iniciará la gira de promoción de este MTV Unplugged en Argentina, para luego pisar Chile y Paraguay, y también planea algunas fechas en México. Sobre los discos físicos, Tito señaló, más vale que se venda este Unplugged, porque de la venta de álbumes ya no ganamos ni un quinto, lo nuestro son los conciertos, pero hace mucho que no hacemos un físico y vamos a ver cómo le va a este. Reconocieron que la era digital todo ha cambiado, desde los hábitos de consumo de música hasta la forma de presentar las obras, ahora hay de todo, se expende de todo, hay una saturación de propuestas y cada vez más, talentos que buscan una oportunidad y a esos le recomendamos que no dejen de tocar en cuanto aforo puedan, como lo hicimos nosotros alguna vez. Más noticias en MSN Molotov prepara su Unplugged para MTV, video de Periodismo.com, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente alfa, una emocionante aventura prehistórica Periodismo.com, primer trailer completo de Acusada, con la aliaspósito Periodismo.com Netflix, las series y películas que se estrenan en agosto, descubrí las historias que llegan a Netflix en agosto. Periodismo.com, un cancelar 00151, configuración desactivado HDHQS de lo Molotov prepara su Unplugged para MTV Molotov prepara su Unplugged para MTV Periodismo.com, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente alfa, una emocionante aventura prehistórica Periodismo.com, una 40 primer trailer completo de Acusada, con la aliaspósito Periodismo.com 27 Netflix, las series y películas que se estrenan en agosto, Periodismo.com, una 56, adelanto de Somos Campeones, Periodismo.com 217, segundo trailer de Venom, Periodismo.com 258 Maniac, la nueva serie de Netflix con Emma Stone, Periodismo.com 051, este fin de en el cine, Mentes Poderosas, Periodismo.com, una 44, una película que reúne a Darín y Mercedes Morán, Periodismo.com 233, adelanto de Bienvenidos a Marwen, Periodismo.com 237, Acusada, la nueva película del aliaspósito, Periodismo.com 043, Misión Imposible, Repercusión, Periodismo.com 232, primer adelanto de la temporada 9 de The Walking Dead, Periodismo.com 533,000, el adelanto de Nick Figures, la nueva serie de Netflix, Periodismo.com, una 48 al avance de la serie de Robin, El Compañero de Batman, Periodismo.com, una 38, primer trailer de Sazam, Periodismo.com 355, las escenas más impactantes de Misión Imposible, Repercusión, Periodismo.com 254, siguiente. ¡Gracias!